Parafraseando a Albert Rivera en el pleno de la sesión de investidura, le pedimos al presidente del tripartito en el gobierno que por lealtad a la institución que la representa y por lealtad a la ciudadanía de Melilla, desmonte el teatro, desmonte el puro teatro que se está afanando en el cultar con el triste y lamentable capítulo de Los Corderos. Representa al partido de Ciudadanos, ¿no? Aquel que nació para acabar con la fractura de la convivencia en Cataluña, aquel que nació para ir contra los antisistemas, aquel que nació para combatir a los que querían ir en contra de la Constitución española. Pues eso, sencillamente, es lo que están parando ahora mismo a Ciudadanos en nuestra ciudad. Ese es el nuevo viraje de Ciudadanos en este país, amparar posturas contra la ley española, porque eso es lo que se está haciendo hoy en Madrid dentro, en la reunión con el Ministerio de Agricultura. Lo digo para que vayan tomando nota sus votantes. Entonces, amparó como diputado en Melilla, estando en la oposición a Coalición por Melilla y al PSOE, en su desnortada aventura por justificar el incumplimiento de la ley, y ahora no es capaz de ejercer su autoridad como presidente para cortar de raíz este triste y bochornoso espectáculo de la historia política de esta ciudad. No se recuerda un intento de esta magnitud por fracturar la convivencia de modo intencionado, ni nada más indigno manipulando a las personas de buena fe y haciendo política de tierra quemada contra el adversario, utilizando algo tan serio como las emociones y las convicciones religiosas. Una vil manipulación con algaradas en los barrios, incitando al odio entre comunidades y contracargos políticos por parte de personas que ahora ostentan nada menos que representatividad pública y con protestas más propias de organizaciones antisistemas que de partidos democráticos. Y eso es lo que están parando de forma cómplice los tres partidos que están en el Gobierno. No pueden, ni antes, ni ahora, ni desde la delegación del Gobierno, ni desde la ciudad autónoma, hacer nada, absolutamente nada, para cumplir las exigencias de coalición por Melilla. Absolutamente nada, porque aquí se trata simple y llanamente de cumplir la ley. Eso es a lo que están obligados los representantes de las instituciones democráticas y es sencillamente lo que hizo el Gobierno del Partido Popular. El Partido Popular siempre hizo bandera del acercamiento entre culturas, jamás permitió una quiebra social y una fractura social como la que estos partidos han amparado y en la que son cómplices en estos momentos. Y ahora, desvelada la gran falacia, desvelada la gran mentira, la que los tres partidos del ahora Gobierno son cómplices, resta preguntarse cuál es la legitimidad que tienen ante la ciudadanía. Si no dudaron en arropar antes el desafío al Estado de Derecho y ahora no son capaces de desenredar el monumental entuerto en el que se encuentran. En mes y medio ha consentido el presidente de la ciudad que se ponga en solfa la historia de la españolidad de nuestra ciudad. Ha pedido que nos pleguemos a los intereses de Marruecos en las fronteras. Ha incluso permitido que se les desautorice en cualquier reunión institucional. Y ahora piden y están pidiendo ahora al Gobierno de la Nación que ampare el incumplimiento de las leyes españolas. Esa es la regeneración política y eso es solamente el principio.